Bueno, ¿cómo es este regreso a la selección? Siempre muy contento de estar acá con este grupo y bueno, como siempre digo, hay que aprovechar estos lindos momentos de estar en la selección porque es lo que uno siempre soñó y bueno, aprovecha. De a poco metiéndose, ¿no? Sí, sí, trabajando duro para poder estar acá con este grupo y bueno, tratando de a poco, como decís vos, ir metiéndome y bueno, estoy tratando, haciendo lo mejor para quedar acá en el grupo. ¿Y en Francia? En Francia bien, bien, gracias a Dios, están saliendo las cosas, los goles están saliendo y bueno, una lástima que el último partido perdimos 2 a 1, veníamos bien, si ganamos quedamos cuartos y bueno, pero bueno, ahora tenemos otro partido importante, después la selección y esperemos ganar. ¿Y en la selección cómo te sentís más cómodo? Uno te vio desde Gurí cuando aparecías en la juvenil acá, por afuera, como doble punta. Es la pregunta que siempre me hacen, ahora en el Burdeo estoy jugando de delantero, ya en 4 partidos estoy jugando de delantero y bueno, estoy marcando goles, pero también cuando juego por afuera también me siento cómodo y bueno, como yo siempre digo, en Francia jugar por afuera me permite más, tener más espacio y bueno, pero acá en la selección si tengo que jugar arriba no voy a tener problema porque es mi posición natural. ¿Y qué ha pedido Tabárez en esos primeros partidos? No, cuando los primeros partidos yo estuve acá en la selección me tocó jugar por afuera y bueno, me pidió que tenencia la pelota y todo, poder juntarme con los atacantes y bueno, más o menos fue lo que traté de hacer. ¿En Chile un partido bárbaro? Sí, un partido divino, gracias a Dios pudimos ganar, el ambiente estaba lindo y bueno, fue un partido muy lindo. ¿Y ahora la Copa América, ya se sueña con eso? Y sí, uno siempre sueña con estar en la Copa América y bueno, trato de dar al máximo, de hacer lo mejor en mi club para poder estar en la Copa América y bueno, poder brindar lo mejor a la selección si me toca estar. ¿Cuándo te enteraste del sorteo del grupo de Jamaica, de Paraguay, de Argentina? Sí, es un lindo grupo, sí, un lindo grupo y bueno, si me toca estar como te digo, trataré de disfrutar y dar todo por la selección y bueno, yo creo que este grupo puede hacer las cosas muy bien. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.